¡Hit it boys! Wow, 16 años, 16 años, comencé muy chiquitita, 14, 15 años más o menos y lindo, se siente muy bien, es que es mi única oportunidad en el año en el que estoy con toda la gente cerca y eso nos permite hacer la feria y en esta esquina de Toyosa de verdad que he sentido mucho calor de las personas aquí, mucho amor. Hemos visto en tus redes sociales que estás con bebés, ¿no te ha pasado algo que en estos 16 años has visto a alguien de tantos años después? Yo me saco una foto con voz de niño. No sabes lo que me pasa, hace rato vino un chico y me dice, mira esta foto, es de Chicostation y yo como que, ¿cuál sos vos de la foto? Achí, achí y me dice, yo jugué la copa Chicostation y yo, hacerlo sentir bien a uno, ¿cómo es posible? Y le digo, y así me pasa, o que vienen chiquititos que miraban hace 15 años Chicostation o Unitunes y ahora están más altos que yo, pero es lindo, a mí me encanta ver esas fotitos de recuerdo. ¿Me viene el día del amor? Una palabra para tu esposo. Para el amor de mi vida, yo te celebro todos los días por la bendición que me dio Dios de tenerte, de que seas mi esposo, mi compañero de vida. Yo creo que si me hayan pedido que elija o escriba como quisiera que sea el amor de mi vida, nunca me hayan alcanzado las palabras para describir el hombre que tengo a mi lado. Te amo mucho Marquitos de mi espita. Un saludo y un beso a toda la gente que está atento en Lina TV. En Lina TV, un beso gigante a todos, Dios me los bendiga. Estén siempre atentos, estos muchachos andan trabajando un montón para traerles novedades, así que síganlos y éxito para ustedes, coleguitos. ¡Gracias!